¿Cuántas veces miras sus redes sociales para ver si mira tus estados? Esa persona se ha alejado de ti y te aplica el silencio. No te habla, no te busca y no sabes qué hacer. Estás en la incertidumbre. ¿Será que quiere volver contigo? ¿Será que no te extraña? ¿Qué es lo que pasa por la mente de esa persona? En el video de hoy te enseñaré un truco muy efectivo que acabará con el silencio que te aplica a esa persona. Antes de hablarte del tema principal, me gustaría saber cómo te encuentras. ¿Cómo estás? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes depresión? ¿Extrañas a esa persona? Es difícil perder a alguien que tú amabas. Es difícil terminar una relación de muchos años. A veces sigues con esperanzas de que esa persona vuelva a tu lado. ¿Qué hacer si él o ella no se comunican contigo? ¿Cómo romper ese silencio? Sigues en esa incertidumbre. Te has quedado estancado en el mismo lugar. Miras sus fotos. Lees de nuevo sus chats. Hablas de esa persona. Recuerdas los bonitos momentos que estuviste en esa relación. Pero al final del día sigues sintiéndote vacío. Te hace falta esa persona a tu lado. ¿Cómo romper el silencio con esa persona y que vuelva a buscarte? Pues te parecerá absurdo, pero es muy sencillo. Escríbele, llámale o ve a buscarle y dile, quiero volver contigo. En serio, dile eso. Dile que necesitas a esa persona en tu vida y quieres que vuelva contigo. ¿Te parece absurdo? Pero es que esa sería la lógica. Si tú estás esperando que tu ex vuelva a buscarte, pero no te escribe, hay una razón o un motivo. No quieren volver contigo, pero para que de una vez por todas no sigas perdiendo el tiempo, ve y búscale y dile, oye, quiero hablar contigo. Quiero que regresemos. Te extraño. Te amo. Si esa persona siente lo mismo que tú, si esa persona te ama, te necesita y te extraña, te abrazará, te apretará así tan fuerte, te dirá, yo también te amo, te besará y volverán a esa relación. Volverán a estar juntos. Pero ¿qué pasa si esa persona no te responde a tus mensajes? ¿Qué pasa si esa persona te ha bloqueado? ¿Qué pasa si esa persona realmente ya no quiere estar contigo? ¿Qué puedes hacer para romper ese silencio? No puedes hacer absolutamente nada, mi querido amigo o amiga. Si alguien no quiere estar contigo, no puedes obligar a esa persona a que vuelva a tu lado. Y yo sé que quizás esto no es lo que esperabas encontrar en este video, pero es un consejo sincero y práctico. Si tú quieres que alguien vuelva a tu vida, haz algo para que esa persona vuelva a tu vida. Y si esa persona no quiere regresar contigo, que sea la última, pero la última vez que le ruegas. Agarras tu dignidad, agarras tu amor propio y te largas para siempre. Y no importa lo mucho que te duela, ese es el único camino que tienes. En lugar de seguir perdiendo el tiempo, esperando que alguien te escriba. ¿Cuántas veces miras tu celular esperando que esa persona te mande un mensaje? ¿Cuántas veces miras sus redes sociales para ver si miras tus estados? No te engañes, no te mientas. Si alguien se aleja de ti y no te habla y no te busca, es porque no quiere estar contigo. Te lo repito, no quiere estar contigo. Pero ¿sabes qué? Para que no te quedes con la duda, con la intriga de que esa persona quizás te siga amando, búscale una última vez. Sí, búscale una última vez. Ve, pierde tu dignidad y dile, oye, te necesito, te amo, quiero volver contigo. Y puede ser que le recuperes, te vuelvo a decir, puede ser que esa persona de verdad te ame, te estaba extrañando y vuelva contigo. Porque lo que tú estás haciendo de esperar que él o ella te busquen, es absurdo. ¿Qué ganas con esperar que esa persona tome la iniciativa? Toma la iniciativa tú, ve y búscale, sé práctico, sé práctica. Búscale y dile lo que sientes. Y si encuentras el rechazo, ya sabes qué hacer. Y no tengas miedo de ese rechazo, porque es peor lo que estás haciendo. Esperar que él o ella te busquen es peor que el rechazo. Porque en el rechazo vas a encontrar una respuesta, vas a encontrar un motivo, una razón para nunca, pero nunca más hablar con esa persona. Para dejarle ir, para bloquearle. No quiere estar contigo. ¿Escuchaste? Te dijo en tu cara, no. Te dijo por mensajes, no quiero, no me interesa. Entonces tú le bloqueas, le sacas de tu vida y pasas la página para siempre. Y sé que esto no es fácil, pero tienes que ser práctico. No pierdas el tiempo esperando que esa persona te escriba. Si te aplica ese silencio, es por algo. Y ve y pregúntale, ¿quieres volver conmigo? Y la respuesta será la solución a todo tu malestar. Quizás le extrañes, indudablemente le vas a extrañar, pero ya sabes que no quiere estar contigo. Ahora, si ya te dijo que no quiere estar contigo y tú esperas un milagro que esa persona te busque, igualmente estás perdiendo el tiempo. O si tu ex pareja te dijo, dame un tiempo para que aclare mis ideas, se está burlando de ti, está probando suerte con alguien más o quería terminar la relación. Pero el tiempo vale oro, mi querido amigo o amiga, vale oro. No le regales tiempo a una persona que ya no esté en tu vida. No le regales pensamientos a alguien que tú quisieras que regrese a tu vida. Pues haz que eso se haga realidad. Búscale, dile que quieres volver y si encuentras la negativa, ya sabes qué hacer. Y si llegaste hasta esta parte del video, me encantaría que dejes un comentario contándome en qué situación te encuentras. ¿Estás esperando que tu ex vuelva? ¿Quieres regresar con esa persona? ¿Por qué te aplica silencio? ¿Qué está pasando en tu relación? Déjalo en un comentario. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble y que no mereces perder el tiempo esperando que alguien vuelva. Ve y busca a esa persona. Si de verdad te ama, se quedará contigo. Y si no es así, déjale ir para siempre. Porque es lo que tú necesitas. Y en cualquier momento vas a encontrar alguien que te ame de verdad. Alguien que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.